Buenos días, campuceros. En la mañana de hoy nos acompaña el Dr. Mario Ricardo Arbulú, profesor de la Universidad de La Sabana. Nos va a ir a una conferencia sobre los fundamentos de robótica humana. Quiero agradecer nuevamente al Dr. Mario por su participación en Campus Partidos del 12. Muchas gracias, Dr. Parra. Bien, buenos días. Ahora vamos a tratar la temática que está detrás de lo que son los algoritmos de movimiento en los robots humanoides. Bien, este más o menos será el contenido de la presentación de hoy. Tenemos una breve introducción, los robots que tenemos actualmente en funcionamiento y algunas consideraciones para los algoritmos de movimiento en los robots humanoides. Finalmente, haremos un pequeño taller de programación y configuración del RobotNOW, la plataforma robótica que tenemos aquí en el estrado. Bien, este es un caso desarrollado en Japón, el robot HRT-4C, con la movilidad de aquí en el estrado. Un robot con la estructura de una mujer estándar japonesa, un metro cincuenta de altura, en tres grados de libertad y en la cara alrededor de ocho motores para gesticular las expresiones. en el estrado. Este es el otro grupo, pues es una evolución de 10 años de desarrollo y de investigación esta canción van alrededor de un millón de dólares con lo que vamos a poner los norteamericanos pues tampoco se quedaron atrás en el desarrollo de humanoides un proyecto patrocinado por la DARPA la Armada Norteamericana este es el PETMAN Road para Rescate e Misiones de Combate pues los desarrollos comenzaron más o menos hace 6 años atrás un presupuesto de 13 millones de dólares y pues esto es lo que han mostrado en la actualidad lo que puede hacer este tipo de prototipo como ven los sistemas de transmisión de movimientos son hidráulicos por esto es que la alimentación de momento es externa debido a la cantidad de energía que se necesita para mover este tipo de sistemas hidráulicos entonces un área bastante fuerte de investigación en este prototipo es la parte de la alimentación y bueno en la ciencia ficción tenemos pues tenemos un poco atrás la inspiración de todos los investigadores robóticos este es un caso esperemos no llegar a este nivel de aplicaciones que son robóticos para el combate bien tenemos más prototipos reales como son el Asimo de Honda Motor Company que actualmente puede correr y se está utilizando como entrenando en los laboratorios de Honda para atender a los empleados en cuanto a alcanzarles la bandeja de comida dirigir a los visitantes en los laboratorios puede saltar en un pie también puede servir un vaso de agua este prototipo es más pequeño es de alrededor del tamaño de un niño de 8 años o sea medio de un metro 20 más o menos y más compacto para pues mejorar o pues poder hacer los aspectos de control relativamente más sencillos Toyota tampoco se quedó atrás en la carrera de los humanoides y desarrolló esos prototipos que pueden tocar instrumentos los Partner Robots tenemos también un pianista otro que toca la flauta y este que toca el violín entonces como verán pues lo de menos es que desarrolle la habilidad de tocar el violín o de bailar lo que interesa es desarrollar la destreza de una persona para desarrollar tareas de manipulación cada vez más finas lo de menos según laventions lo de menos déjalo lo de menos y y el y otro tipo de robots humanoides con la piel pues bastante parecida a la piel humana en la actualidad pues es un medio tiempo con capacidad de contacto bien hablemos un poco de lo que está detrás del desarrollo de estos fototipos la locomoción bípeda tenemos que salvar pues varios problemas como son la gravedad la inercia y la relación con el entorno pues normalmente un humano tarda de 9 a 15 meses en aprender a caminar sin embargo un robot bípedo tenemos que enseñarle todo desde el principio bien, el problema lo podemos dividir en tres etapas la parte biomecánica que es la estructura bípeda en sí la parte de transmisión de los reflejos a la médula espinal y la parte sensórica o táctil ¿de acuerdo? en la caminata bípeda tenemos pues básicamente dos torques bastante importantes que son en el eje yaw o vertical y en el eje pues transversal que pues nos impide pues caminar establemente entonces debido a los efectos inerciales debemos compensar este tipo de acciones como vemos aquí un video de mi hijo hace seis años cuando aprendí a caminar pues simplemente podía compensarse con el suelo y demás en cambio un robot que tenemos aquí que desarrollamos en España el ácimo de onda que también se cayó y este es el HRP2 este es el hermano mayor de la niña que vivieron inicialmente bailando también ¿por qué estudiamos las máquinas bípedas? una razón es la movilidad pues podemos caminar en terrenos discontinuos con un tipo de robot de este estilo la otra razón es para explorar cómo es que un humano puede mantenerse caminando en dos puntos de apoyo como ven un robot con ruedas no podría salvar este tipo de caminos caminos no continuos entonces onda que inició sus desarrollos en el año 86 pues dos años después presentó este prototipo el P2 y mostró que era viable desarrollar este tipo de tecnología y robot bípedos que puedan colaborar con personas entonces el gobierno japonés en esa época al inicio del año 2000 invertió alrededor de 6 millones de dólares para las instituciones que querían desarrollar esta tecnología bien vamos a ver cómo es que se genera un paso alternativas para generar un paso de un robot de esta categoría por un lado tenemos el movimiento global que digamos nos fija toda la secuencia de pasos hasta una meta final y por otro lado tenemos un movimiento local que está enmarcado dentro de la zona de aterrizaje del pie que está pues andando entonces desarrollaremos pues este movimiento local dividimos en varias capas estos algoritmos propuestos movimiento global movimiento local primero a continuación generamos los patrones de movimiento con modelos físico-matemáticos luego transformamos estos movimientos espaciales a movimientos articulares de cada eje del robot luego compensamos todas las imperfecciones dinámicas que se han tenido nos han tenido en cuenta para simplificar los modelos y tenemos las referencias para el sistema de control robot que son el movimiento de cada articulación para dar el paso y pues las referencias de orientación del cuerpo y de la zona de estabilidad bien entonces cuando va a dar un paso el robot tenemos toda esta zona de aterrizaje ¿de acuerdo? que está limitado básicamente por la geometría del robot ¿de acuerdo? entonces ¿cómo generamos pues el movimiento del pie por un lado y por otro lado el movimiento del cuerpo? entonces nos centramos en el movimiento del pie para dar un paso fijamos un sistema de referencia global o mundial y sistemas locales en cada pie ¿de acuerdo? bien respecto del pie de apoyo es que vamos a fijar el movimiento del pie en vuelo y damos como entrada cuánto queremos desplazarnos en todas las direcciones X, Y, Z y cuánto queremos rotar también en el espacio el pie que va a aterrizar bien unimos este desplazamiento con estas funciones que vemos aquí una función para que eleve el pie y otra función para que aterrice en este caso pues la alternativa propuesta es un polinomio de quinto orden porque podemos controlar hasta la aceleración podemos decir que el robot queremos que acelere el ascenso y el descenso hasta tal condición que nosotros necesitamos ¿de acuerdo? bien para el movimiento del cuerpo del robot pues se propone utilizar un modelo de masa concentrada es decir concentrar toda la masa del robot en el centro de masas y modelar el movimiento de este centro de masas ¿por qué? porque esto nos permite debido al coste computacional de mover solo una masa en el espacio hacer cambios en tiempo real es decir si tenemos que evadir un obstáculo si tenemos que acelerar o ir para atrás o cambiar de dirección pues con este modelo de masa concentrada es viable hacerlo con los computadores actuales con el modelo de masa distribuida que es considerar todas las inercias y masa del robot pues no podríamos hacer estos cambios en tiempo real ¿de acuerdo? bien entonces antes de generar el movimiento del centro de masas del robot pues evaluamos qué criterios de estabilidad se han estudiado para los bípeos tenemos tres propuestos el primero y el más ampliamente usado propuesto en los años 70 por el doctor Bukovratovic croata el cero moment point ¿qué significa cero moment point? punto de momento cero es un punto en la superficie de caminata donde los momentos debido a la inercia y a la gravedad se hacen cero ¿de acuerdo? entonces para que el robot no se caiga ese punto debe estar sobre la zona de apoyo del robot otra propuesta hecha en el año 99 casi 20 años después o más casi 30 años después fue el profesor Goswami un doctor que actualmente trabaja en los laboratorios de onda en Estados Unidos es el food rotation indicator el free point ¿de acuerdo? en este caso es un punto donde el vector de cambio de momento de inercia ¿de acuerdo? donde actúa el cambio de momento de inercia y el tercer criterio es el contact branch con propuesto por el profesor Irukawa pues uno de los desarrolladores del HRP2 y el HRP4C de la niña que vieron inicialmente bailando propuesto en el año 2006 en este caso pues es un criterio más global ¿no? porque tiene en cuenta todas fuerzas e inercias actuantes en el robot tiene en cuenta todos la zona de vectores de esfuerzos ¿no? actuantes sobre el robot ¿de acuerdo? bien en nuestro caso utilicemos el criterio del zero moment point por ser más ampliamente usado y también ser pues más eficiente en el caso del coste computacional bien si tenemos pues el robot apoyado en dos pies la zona de apoyo pues es toda esta área que vemos aquí en rojo entonces si el zero moment point está en esta zona el robot no se cae entonces debemos conseguir que al generar los patrones de movimiento ese punto esté en la zona de apoyo en el caso de que esté con un pie en vuelo y el otro apoyado en el suelo ¿no? este punto debe estar pues en la base del pie ¿de acuerdo? así conseguimos que el robot no se caiga bien ¿cómo definimos sintéticamente el zero moment point? tenemos en el centro de masas una fuerza debida a la aceleración en el plano de movimiento del robot y otra fuerza debida al peso pues la dirección de la resultante al intersectarse con el suelo o la superficie de caminata nos da el zero moment point ¿de acuerdo? pues tenemos pues dos o tres casos de el polígono de apoyo donde puede estar el zero moment point y el robot no se caiga ¿no? tenemos este primer caso si los pies están en paralelo o con un pie está adelante de otro ¿no? es más estable porque tenemos más zona de apoyo en cambio con un pie está en vuelo solamente tenemos la base de un solo pie como zona de apoyo entonces el zero moment point lo restringimos a esta zona bien entonces ¿cómo generamos este movimiento del centro de masas? pues se propone el modelo del el carro este carrito que vemos aquí que simula el movimiento del centro de masas del robot que circula sobre una mesa plana ¿de acuerdo? entonces la idea es controlar el movimiento de este carrito para que no se caiga de la zona de estabilidad que va a ser la suela de apoyo ¿bien? bien el modelo es bastante sencillo ¿no? tenemos pues estas variables que es la posición del carrito como hacemos como hacemos el análisis en el plano sagital o lateral y en el plano frontal pues vamos a hacer el análisis en el plano sagital o lateral en el plano frontal es exactamente lo mismo entonces tenemos estas variables la posición del carrito la posición del zero moment point que necesitamos ¿de acuerdo? el torque que se hace en el zero moment point ¿de acuerdo? y tenemos esta ecuación dinámica bastante sencilla bien ¿qué se debe cumplir en el zero moment point? que este torque ¿cuánto debe ser? cero ¿no? entonces tenemos esta ecuación dinámica ¿de acuerdo? zero moment point de referencia posición del carrito y aceleración del carrito ¿qué salvedad tenemos? que no depende de la masa solamente de la posición y la aceleración y la gravedad ¿cómo resolvemos entonces esta ecuación? pues hay una propuesta bueno hay varias ¿no? que es con el controlador previo propuesta por Katayama en el año 85 y el profesor Bieber en el 2006 y otras aproximaciones de convolución propuestas por los coreanos Choi y Kim pues nosotros nos centramos en la propuesta de Katayama por ser de momento la más robusta bien la ecuación que vimos anteriormente la transformamos a un controlador de estados los que saben algo de control yo creo que esto no les asusta los que no saben pues lo aprenderán seguramente y resolvemos el problema como un problema de control ¿no? entonces para una referencia de Zero Moment Point vamos a tener los estados de posición velocidad y aceleración del carrito bien entonces la idea es desarrollar este controlador para una referencia de Zero Moment Point obtener pues la posición del carrito hasta donde se debe mover ¿de acuerdo? el Zero Moment Point actual aceleración y velocidad ¿de acuerdo? entonces la clave está en resolver este controlador bien entonces haciendo el análisis de este controlador para la referencia de Zero Moment Point que están en azul ¿no? en el plano frontal tenemos pues estas posiciones del carrito en rojo ¿de acuerdo? para el plano sagital tenemos estas posiciones pues del carrito también en rojo y juntando estas dos tenemos pues el movimiento del centro de masas en el espacio del robot que lo vemos aquí reflejado en esta gráfica ¿de acuerdo? bien hasta el momento hemos hablado de movimiento en el espacio del pie y del centro de masas del robot pero el robot no entiende lo que es movimiento en el espacio él entiende cómo se debe mover cada uno de sus motores entonces tenemos que transformar este movimiento del espacio del pie y del centro de masas en movimiento articular entonces se propone utilizar la teoría de Scrius y los grupos de Light ¿por qué utilizamos este método para resolver este problema de pasar de un espacio espacial a un espacio cartesiano a un espacio articular? pues porque tenemos primero porque tenemos una solución analítica cerrada los métodos convencionales para hacer esta transformación normalmente hay que hacer varias iteraciones por otro lado tenemos evasión de singularidades es decir de aceleraciones excesivas en cada rotación de cada eje adicionalmente el jacobiano que es el que nos relaciona la velocidad cartesiana con la velocidad articular también se calcula sin hacer ninguna derivada no es función de transformaciones y matrices de los vectores de dirección de cada eje de rotación ¿de acuerdo? si bien la matemática de esta metodología es más densa que la matemática convencional pues la solución analítica es bastante visible la solución mecánico-analítica es mucho más sencilla bien entonces ¿qué es un escrio? ¿qué es el movimiento escrio? es el movimiento de tornillo o sea una rotación con un desplazamiento en el espacio alrededor de cualquier eje por ejemplo para mover este cubito que vemos aquí en el espacio podemos pues ejecutar ese movimiento haciendo una traslación en esta dirección y una rotación alrededor de ese eje ese es el movimiento escrio ¿de acuerdo? pero también ese movimiento lo podemos descomponer en más movimientos alrededor de varios ejes libres en el espacio varios escrios ¿de acuerdo? bien entonces en robótica esto nos viene de maravilla porque pues este cubito puede ser el pie del robot y estos ejes de rotación podrían ser los ejes de rotación de cada grado de libertad del robot ¿de acuerdo? bien entonces definimos lo que es twist que es una matriz 4x4 donde esta componente nos abarca el eje de rotación y esta el eje de traslación y el exponencial nos da una matriz el exponencial del twist con una rotación de un ángulo teta nos da más que una matriz de transformación homogénea los que están familiarizados en robótica es una matriz que tiene pues una componente 3x3 de rotación y otra componente de traslación ¿no? que es esta de acá en este caso ¿vale? para concatenar todas estas rotaciones alrededor de estos ejes para mover este cubo en este caso hacemos el producto de todas estas matrices de transformación homogénea o matrices exponenciales ¿de acuerdo? bien entonces resolvemos entonces el problema de cinemática utilizando estos problemas que resuelven rotaciones por ejemplo el PAE encaja en uno que no resuelve es ¿cuánto ha rotado alrededor de este eje este punto P para llegar hasta acá? entonces tenemos nosotros de dato este eje este punto P y las coordenadas de este punto K entonces este es un problema no resuelve cuánto es esta rotación este ángulo de rotación ¿vale? el PAE encaja en 2 nos resuelve pues para dos ejes que se cruzan la restricción es que los ejes se crucen ¿no? entonces ¿cuánto ha rotado este punto P para llegar hasta este punto K? ¿no? ¿cuánto ha rotado alrededor de este eje y cuánto ha rotado alrededor de este otro eje que se cruza? y el PAE encaja en 3 nos resuelve cuánto ha rotado este punto P para llegar a este punto Q que está a esta distancia de este punto K o sea nos resuelve este ángulo ¿bien? bien entonces para resolver pues esa transformación de espacio articular solamente cinemática de momento no hay fuerzas ni nada por el estilo pues el robot lo dividimos en cuatro brazos manipuladores como los convencionales ¿no? como los robots industriales ¿no? situamos los sistemas de referencia de base en el pie sistema de referencia del N-Factor o de la herramienta en el centro de masas igual para los brazos y tenemos pues trazados las direcciones de rotación en cada eje es decir los twists ¿de acuerdo? trazamos esas direcciones de rotación coinciden con los grados de libertad adicionalmente esta teoría nos permite adicionar como los twists los movimientos del pie y del centro de masas ¿bien? entonces lo primero que hacemos es hacer esa asignación de ejes de rotación en cada grado de libertad bien esta expresión de forward kinematics ¿qué nos expresa? pues toda la cantidad de rotaciones que hacemos en cada eje ¿no? al final esta matriz que nos expresa simplemente en qué posición y orientación está el centro de masas respecto del sistema de base del pie eso significa toda esta expresión bastante engorrosa ¿vale? el imbar kinematics que nos convierte espacio cartesiano o espacio articular la desarrollamos con los problemas de pain and cajan bien para resolver la articulación de la rodilla utilizamos el pain cajan 3 para el tobillo el pain cajan 2 para la cadera para dos ejes de la cadera el pain cajan 2 nuevamente y para el eje vertical de la cadera que hace el movimiento de rotación hacia los lados el pain cajan 1 y así tenemos transformado pues los movimientos en espacio cartesiano del pie y del centro de masas a movimientos de rotación de cada eje del robot bien para el tema de desarrollar pues los algoritmos de control necesitamos un modelo dinámico es decir esto no es para generar los movimientos del robot simplemente para ver en un simulador cómo se comporta el robot con todas sus inercias y todas sus masas de esta manera podemos seleccionar pues los parámetros de control de cada eje del robot y del control global del mismo ¿de acuerdo? entonces hay que hacer un modelo dinámico en esta animación que vemos aquí vemos el robot contando todas sus inercias y demás y pesos en caída libre aquí lo vemos caminando y aquí lo vemos caminando en verdad la plataforma real bien ¿qué propuesta? pues también tenemos inversión dinámica que nos ocula cuánto torque hay para tal perfil de movimiento en cada eje utilizamos la formulación langrangiana ¿de acuerdo? y vemos pues que la versatilidad de este método de Scrios nos permite calcular el Jacobiano Jacobiano para calcular la matriz de inercia generalizada es función de los twists es función de las direcciones de movimiento de cada eje del robot ¿de acuerdo? pues más información de esto lo podría encontrar en este paper del Iros de 2010 presentado en Taiwán y la forward dynamics es decir nos permite calcular en función de los esfuerzos externos al robot cuál es la aceleración en cada articulación y también en cada link o eslabón del robot ¿de acuerdo? bien para resolver esto pues utilizamos esta connotación esta matriz de inercia total generalizada con la división a derechas de el vector de esfuerzos ¿de acuerdo? entonces para calcular esta matriz de inercia pues vemos el efecto de la velocidad de cada link velocidad lineal el efecto combinado de velocidad angular y lineal de cada eslabón del robot y aquí el efecto solo de rotación ¿no? en este caso pues tomamos un sistema de masa flotante con el centro de masas y las extremidades como brazos externos al robot ¿vale? ¿cómo modelamos los efectos gravitatorios para desarrollar este vector por esfuerzos? pues el efecto de la gravedad de fuerzas es este y el efecto de la torsión es simplemente producto de la fuerza de gravedad por el radio de giro del eslabón la reacción con el suelo esto es bastante importante ¿no? porque aquí tenemos que mediar también con las por un lado con la el rozamiento que hay en el suelo que no lo conocemos normalmente ¿de acuerdo? y la rigidez del mismo ¿bien? bien un método de caminata cíclica también fue propuesto e implementado en el HRP2 en Japón de acuerdo que es dar un paso en configuraciones genéricas ¿no? acá vamos a ver algunos ejemplos en el robot que desarrollamos en España en la Universidad Carlos III pues un robot de 21 grados de libertad distribuido entre piernas y brazos y más o menos 40 kilos de peso el hardware lo vemos aquí distribuido computadores principales ¿de acuerdo? y una serie de sensores y servodrivers la arquitectura de control que después con una red de CAN nos conectábamos a cada eje y por Wi-Fi así como hacemos con el NAO desde un computador de coordinación ¿no? esta es un poco la arquitectura de control donde pues damos de referencia el Zero Moment Point y el movimiento de cada eje este es el entorno de comunicación con el robot ¿no? desarrollado en Visa Sweepers Plus esta es la pantalla de conexión con el robot y esta la zona de comandos ¿no? bien un poco la arquitectura cliente-servidor algunas simulaciones un simulador desarrollado en MATLAB Simulink que nos permite ver pues la evolución de cómo se mueve cada eje colisiones pares inercias torques velocidades etcétera ¿no? que nos sirven de realimentación para el diseño y el sistema de control bueno pruebas reales con el prototipo montado en el 2005 pues un paso lo da en 20 segundos un año después con mejoras electromecánicas y de control conseguimos reducirlo a 20 veces más rápido y aquí con el robot cubierto totalmente ¿no? pruebas con el HRP2 podemos ver acá del paso acíclico en el 2007 pues en este caso pues es dar los pasos no convencionales ¿no? sino a cualquier configuración inicial y final más pruebas las tenemos pues como la idea es introducir estos robots a entornos cotidianos es que evada obstáculos de cualquier tipo ¿no? en este caso nos concentramos en desarrollar la habilidad de que sobrepase estos obstáculos que están en el suelo ¿no? es decir dar pasos más altos y más largos manteniendo la estabilidad evidentemente entonces vemos aquí la simulación y ya las pruebas previas que son inéditas las comparto con ustedes desarrolladas en Japón hace un par de años entonces como ven las pruebas se hacen inicialmente sin obstáculos para evitar cualquier eventualidad y aquí vemos una prueba con obstáculos aquí al fondo podemos ver el HRP4 descansando bien a continuación vamos a hacer una demostración de este tipo de tecnologías con nuestra plataforma robótica NOW que es un caso más de este tipo de robótica humanoide buenos días entonces la plataforma que ha adquirido la universidad de la sabana es un robot que está siendo fabricado ahorita por una empresa francesa que se llama Aldebaran es una plataforma desarrollada por la empresa Aldebaran al momento se han vendido más o menos 3 mil ejemplares y si quieres lo paramos entonces para más o menos vamos a pararlo entonces para que vean más o menos los sensores con los que trabaja este tipo de plataformas una de las razones por las que ha sido exitosa este robot es porque uno pues la escala y dos la interfase con la que se está programando hoy en día es mucho más simple y más amigable al usuario que una plataforma convencional más adelante entonces vamos a ver un poco sobre Coreograf se llama esta plataforma y entonces les explico digamos este robot trabaja dentro de un espectro tanto visible para el ser humano como el ultrasonico y el infrasónico y el espectro infrasónico también entonces tiene dos cámaras normales dos infrarrojos tanto emisores como receptores acá en los ojos un arreglo de 80 leds por ojo y pues puede cambiar al color que se quiera realmente cuatro micrófonos uno aquí adelante otro atrás y dos en las orejas dos parlantes en las orejas un arreglo de ultrasonidos de sonares para entonces mirar obstáculos entonces tanto emisores como receptores tiene un sensor un giroscopio y un acelerómetro eso es para la orientación de nado entonces ahí sabe si digamos está sentado o si ha caído o está parado la estabilidad también y sensores de presión en los pies y dos bumpers para activar digamos cosas que se programen en el robot tiene tres sensores de táctiles también de nuevo para desatar eventos aquí en la cabeza y tres en cada mano uno aquí en esta parte y dos digamos en el borde externo de la mano y uno en el interno bueno entonces ahora vamos a coreograph que es como se llama esta plataforma y bueno entonces este es el software que tenemos que se llama coreograph para conectarnos a nao entonces tenemos aquí este icono y hay dos maneras de trabajar con nao y es en wifi inalámbrico o por ethernet lo conecto nos conectamos una vez entonces ahí se conectaría normal como eso es para entonces darle play digamos a las rutinas que se le ponen para pararlo aquí con esto activamos los motores esto es para hacer digamos animaciones cinemáticas entonces estamos con el robot y vamos como desactivando partes de los motores y le damos digamos un rango de movimiento y él lo va lo va guardando no está conectado por este lado entonces vemos los diferentes bloques con los que trabaja el programa ya que vienen incluidos entonces tenemos voy a cerrar eso bueno aquí aquí vamos a ver lo que está señalando esos son los módulos que ofrece que ya tiene traída programada en de la empresa francesa donde verán entonces estas funciones por ejemplo en audio el audio trae módulos como por ejemplo hecho y significar escoger de acuerdo a los datos inicialmente el 6 significa que el robot hable y el siguiente es el el set de recondición bueno listo vamos a probar en el módulo 6 para que tengas en cuenta entonces primero que tenemos que conectar el robot como ahí como aparece en el connect entonces ya simplemente ya va a conectar al robot con la dirección IP y conectado con el wifi entonces pues eso se demora poquito en conectar entonces ya está simplemente conectado entonces te das cuenta que este es como una pista previa del robot entonces si levanto el plazo entonces se van a mostrar este resultado pues igual se demora por por los sensores entonces mira tuve el plazo levantado y cuando se baja el plazo también se baja el plazo entonces vamos a probar el módulo hello vamos a probar hello ponga no sé qué les gustaría hello to campuseros welcome to campus party un ejemplo claro listo entonces lo que él escribió eso significa que está escribiendo el texto y solo se reconoce el lenguaje en inglés pues obviamente tienes otros lenguajes como japonés francés español y inglés como lenguaje como lenguaje por defecto entonces vamos a hablar solamente en inglés por favor le pones play para mandar el módulo al robot a través de wifi vamos a escuchar hello campuseros welcome to the robotics workshop se da cuenta que para hablar con ese módulo hay otros módulos por ejemplo entonces vamos a que el robot que se pare a la posición stand up entonces vamos a abrir en la carpeta motions y vamos a buscar donde diga stand up entonces ahí está el módulo stand up correcto entonces vamos a tratar de conectar esa línea de inicio donde aparece play como ves en el mouse y va a conectar con el módulo play y vamos a quitar el módulo de inicio ok entonces y esta salida lo que ves bueno listo vamos a hacer que se pare después que es el siguiente que vamos a hacer un saludo pero en movimiento de la mano entonces lo que está haciendo lo que está haciendo Francisco es conectar en forma serie entonces primero vamos a darle stand up después cuando termines de stand up exitosamente le vamos a uy espera un momento normalmente entonces digamos ahorita se está demorando mucho por lo que hay una saturación de redes inalámbricas en el lugar entonces bien ya lo tenemos de vuelta si quieres dale play ahí conectate motores ahí está cargando digamos la rutina que le estamos mandando en este momento vamos a conectarlo directamente al router con el que estamos trabajando ¿tienen preguntas acerca de eso? él tiene un máximo de subrutinas que se le puede agregar o sea ¿hasta cuántas subrutinas de esas se le puede agregar? ahí entonces digamos la limitante sería recomiendan que si se va a trabajar locomoción seguida dicen que entre 15 minutos digamos una caminata seguida no más de 15 minutos recomiendan entonces depende más de qué tipo de rutina se le van a poner digamos si va a ser solo un reconocimiento de voz o de imágenes no no hay digamos como un límite no hemos visto que tiene un límite hasta ahora la batería dicen que seguido o sea con un reconocimiento de imágenes así también con audio y locomoción puede trabajar hasta una hora así seguido de esa manera es como sabemos no uno a qué red se conecta y dos pues la ip para entonces conectarnos si si tenemos que conectarnos ya directamente al robot ahorita estamos estableciendo una conexión entre el programa y el robot pero nos podemos conectar directamente al robot a través de un explorador bueno como que ya hicimos una demostración de la presentación con el software coreographer que ya habíamos trabajado entre nosotros pero vamos a trabajar sobre en el entorno de programación nosotros escogimos el lenguaje que se llama phyton por qué razones en el lenguaje phyton primero que todo ese lenguaje es muy robusta y fácil de entender y fácil de implementar cuál es la ventaja de phyton no sé si ustedes son programadores como javas cma más bueno tengase cuenta que en cma más o en chava otros códigos en lenguaje programación orientado objetos necesita declarar una variable por ejemplo int float dog y otros tipos de variables en phyton no se necesita declarar una variable entonces simplemente si uno coloca una variable ya automáticamente reconoce qué tipo de variable y qué tipo de datos se utiliza en otros casos también el peso del archivo como tal es muy niviana entonces es mucho más fácil de conectar al robot entonces decidimos escoger ese programa phyton de igual manera este robot también conoce reconoce en otros lenguajes como chava cma más urbi matlab y otros lenguajes de programación bueno vamos a explicar cómo cómo vamos a instalar ese phyton primero que todo entonces primero tenemos que mirar cuáles son los requisitos para utilizar el programa phyton primero este este robot a pesar que es el sistema operativo de máquinas unis entonces utilizamos la conexión solamente para las máquinas unis o mac y en windows no se puede utilizar porque se podría generar conflictos y errores que se podría confundir en los motores de robot que tiene actualmente después instalamos en phyton de la versión 2.7 bueno hay gente que se descarga en la versión 2.6 y esta versión 2.6 tiene una librería menos menos bueno tiene una librería menos cosas que se necesitan conectar al robot 2.7 tiene una librería mucho más compleja y más 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 completa y más fácil de implementar y fácil de conocer después de instalar en phyton utilizamos el pad con el fin de trata de conectar con los archivos que hemos bajado que están disponibles en andebarán estos archivos que son la librería de clases que ya están implementadas al robot y eso es como si fuera un sistema operativo bueno la imagen que te voy a dar bueno la imagen que bueno ahí no se ve entonces primero que todo después de descargar el phyton e instalar una vez y otro punto 7 que habíamos dicho inicialmente después abrir el terminal este está soportado como para mac y en inus nada más en windows no sirve lo siento mucho para un fanático de windows pero bueno después de escribir el comando es si significa pasar a la lista del usuario después debe escribir ls significa en comando ls significa es para listar y significa listar todos los archivos tanto archivos mostrados como archivos ocultos después vamos a buscar el archivo que diga punto patch raya piso profile y están este archivo es como un pad que está simplemente reconocida por la instalación de phyton bueno esa es en la imagen que bueno ahí no se ve claramente después debe abrir en archivo punto patch profile utilizando comando open o nano o g edit otros comandos pero nosotros utilizamos en nano no se por qué y después con este abrir el archivo vamos a importar utilizando como phyton pad documento now esas son las carpetas que ya están instaladas en la robótica en el sistema operativo después debe guardar y compilar y ejecutar ese programa utilizando comando source punto patch profile listo ahora si vamos a hacer una demostración utilizando el phyton entonces vamos a mirar como bueno entonces ahí ves en terminal de acuerdo entonces vamos a hacer la lista para ver dónde estoy bueno listo esta es la lista que ya está en la carpeta de Alejandro en la carpeta y naoki 5.7 naoki después ahí esa es la carpeta que estará en la ruta entonces vamos a abrir otro terminal para que entiendas cómo funciona entonces acá es entonces le ponemos para pasar a la lista de usuarios entonces vamos a listar y ahí salen todas las carpetas disponibles en mi computador entonces vamos a pasar a documents utilizando comando cd documents vale entonces vamos a listar entonces tengo una carpeta now entonces vamos a now listo esos todos los que hemos trabajado durante el semestre bueno esos son los tipos de archivos y las carpetas también obviamente entonces vamos a abrir la carpeta ejemplos que yo tengo asignada ah bueno listo antes de mostrar los ejemplos entonces quiero abrir el phyton simplemente escribe comando phyton de acuerdo entonces me va a salir este es como un una eso es un editor de programación phyton que tuve de sacar que dice phyton 2.7.3 la versión que hemos descargado inicialmente entonces vamos a tratar de conectar al robot bueno este robot como que francisco ya había explicado que se conecta a través de la red anámbrica o wifi igual se podría trabajar los dos de forma óptima trabajando en phyton pero el color graph no trabaja correctamente entonces primero que todos tenemos que conocer el proxie del robot importando en el módulo que se llama import nauki porque se llama nauki eso es un tipo de archivo que es como un sistema operativo que funciona de robot entonces vamos a importar ese archivo para poder conectar al módulo que pueda conectar por ejemplo que se saluda bueno en diferentes maneras entonces vamos a importar eso después vamos a hacer desde el archivo nauki vamos a importar el el proxie para poder reconocer el módulo entonces vamos al proxie correcto entonces perdón bueno este 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 tipo de archivo se tiene en cuenta en mayúsculas y minúsculas se supera que tenga en cuenta entonces ya está importada entonces utilizamos una variable como que no se necesita declarar ninguna variable entonces quiero que pruebe solamente que hable entonces vamos a en la variable que se llama hablar es igual al proxie que ya había importado y este se considera como constructor entonces vamos a poner el nombre del módulo que bueno en el coreógrafo hay unas carpetas de módulo o sea por ejemplo audio visión motion y otros módulos entonces vamos a utilizar solamente que hable entonces utilizamos es al text to speech de acuerdo ese era el primer parámetro después el parámetro de la dirección IP del robot entonces vamos a escuchar cuál es la dirección IP entonces oprimiendo el botón de esta hello I'm now my internet address is 10 0 1 2 my battery is strong bueno escuchaste que la dirección IP que es 10.0 1 2 y después que dice my battery is strong que significa que la batería está funcionando bien el siguiente ese puerto o es 559 ese puerto por defecto sí ah perdón 5 millas entonces lo que está significando ya está conectada entonces antes tu speech perdón entonces ya no genera ningún error entonces vamos a hablar sí con antes tu speech sí en la variable hablar que ya está importada de acuerdo punto 6 vamos a que hable por ejemplo hello to camp hello camp cruceros when call me camp party entonces cuando le pongo a ejecutar van a escuchar el robot entonces vamos a escuchar hello camp welcome to the campus party es es mucho más fácil a diferencia de coreographer que se demora mucho recargando el phyton es mucho más robusta y el archivo es mucho más liviana entonces nos gusta mucho trabajar en phyton bueno vamos a hacer una varias demostraciones que hemos trabajado en el archivo que tengo acá vamos a regresar listar vamos a a comando de la carpeta ejemplos vale y listar esos son los archivos que hemos encontrado y hemos trabajado durante ese semestre y en archivo que nos diga balance en punto pay todos nosotros hemos trabajado con mario arbulo sobre mejoramiento de balance de robot ahorita vamos a hacer una demostración de balance entonces antes de conectar eso vamos a modificar un tipo de archivo entonces vamos así bueno ahorita estoy abriendo un tipo de archivo que se llama config porque este archivo config es muy fácil para trabajar para poder conocer y ejecutar todos los archivos entonces aquí tú ves la dirección IP que trata de conectar después de hacer unas funciones bueno eso son como digamos un archivo base para funcionar vale entonces vamos a verificar que la IP está correcta entonces tiene 0 1 2 sí entonces la IP está correcta entonces cerramos y vamos a utilizar por ejemplo vamos a abrir otra carpeta aquí tengo todos los archivos que hemos trabajado bueno vamos a trabajar por ejemplo motion rayapiso w múltiple efector entonces vamos a escribir phyton espacio motion listo y ahí está python listo entonces vamos a hacer una demostración de ese tipo de archivos que hemos trabajado entonces vamos a ver te da cuenta de que hay otro tipo de archivo por ejemplo vamos a abrir x entonces vamos a ir python listo entonces vas a dar cuenta que para hacer una cuenta de un brazo y otra pierna perdón bueno bueno otro digamos otro tema por ejemplo en hula hoop hula hoop se hace movimiento como hace un baile vale entonces y esto vamos a abrir el archivo que hemos trabajado durante el semestre que es en control de balance utilizando los algoritmos que hemos trabajado con Mario en matemática entonces vamos a abrir entonces pues si quiere para poder entender cómo funciona entonces lo primero que dice en la variable la ip después el ranco que es donde quiere llegar de tiempo después después importamos los archivos necesarios como tiempo motion and mat config bueno después con esta en chava se dice como point y en dev en phyton es dev y no se necesita la estructura de corchetes como en chava sino necesitas con dos puntos entonces en phyton en chava no se importa la sintaxis de que uno por ejemplo la función entonces este se mueva por acá a este sentido o a este sentido sin importar en phyton si importa entonces lo que llega de estos puntos significa es como si fuera abrir el cochete y ahí tiene que mover para poder reconocer que están dentro de la función y cuando esté en por ejemplo no te diga for key in our memory lo que sea ese es un ciclo de for entonces lo que estaré en el siguiente como tab y eso son las funciones que debo funcionar en el for y después ahí se regresan es como una función general de la función entonces lo que tiene que hacer primero es la función main correcto entonces vamos a activar que tipo de centro de efector cualquier tipo de espacio este robot tiene tres espacios en espacio local donde se podría configurar la distancia que hay entre un espacio en espacio nao significa que en espacio desde este punto a este punto en tercera dimensión y en el espacio word significa que el espacio de todo el mundo que puede reconocer en todo en todo en global después hay tratos de conectar con el al pro si como ya hemos trabajado con la dirección ip después vamos a hacer configurar en pose que significa este método que el robot empieza a iniciar desde este punto como para empezar para caminar entonces y el time slip significa como para como que se ejecuta en forma de entonces time slip significa que se para y después de dos segundos ahí empieza a ejecutar otra vez después posición actual y este toma la posición de forma en forma cinemática directa y hace un for y esto para hacer una mejora para estabilizar y como se ejecuta la estabilización entonces utilizamos posición interpolation y todos los parámetros necesarios y estos son los algoritmos que hemos calculado por la posición actual por WG bueno son las variables vale entonces vamos a ejecutar este tipo de programación entonces utilizamos esta tabla para poder hacer un movimiento de robot entonces Francisco necesito un voluntario terminamos con esta y quieren hacer una toma de cuando dice hello campocero vamos a terminamos con esto porque ya se acabó el tiempo y quieren grabar un clip cuando dice hello campocero vamos a ejecutar el programa bueno entonces utilizamos confitón bananas.fi ahí está cargando reconociendo entonces espera espera un momento listo ahora sí vas a dar cuenta que estamos viendo que está tratando de controlar entonces utiliza cuando si en la superficie en la pendiente negativa entonces el robot va a controlar hacia atrás para tener una mejor posición y si va a hacer el movimiento hacia los lados también va a tratar de controlar espera un momento listo dale te da cuenta de que se cambia la posición de la rodilla que está tratando se posicionan así si creo poquito más mira que está tratando de controlar la posición y cuando se regresa se regresa a función estándar te da cuenta que eso va cambiando como una un mejoramiento de control bueno alguna pregunta sobre al respecto al robot al respecto a programación phyton y otra otros vale ahora listo quería demostrar para cómo desconectan motores vamos a abrir python entonces importamos en el archivo config que tengo que tengo que tengo que tengo que tengo con la direcip que simplemente no necesitan importar nada aquí al pro si no sé qué eso en el config ya se reconoce en la direcip entonces importamos eso entonces vamos a desconectar es igual a config punto no vamos a cargar el proxy de qué tipo de variable es an motion como es en la carpeta motion vale y ahí está reconociendo ahí está tratando de conectar y ya conecta entonces vamos a desconectar ah perdón ah pero no config desconectar punto c c c c c c c c listo me faltó una eliminar listo ese es un método si que ya ajustes estos son los motores si entre comillas yo puse body porque yo quiero desconectar todo el motor y yo quiero si puedo desconectar por el brazo y por qué puse cero punto cero porque están cero por ciento y si es uno punto cero porque cien por ciento ah entonces voy a darle play entonces va a desconectar y ya se va a caer el robot y si quiero conectar entonces vamos a poner uno punto cero listo ahí está conectado listo alguna pregunta no bueno hola han tratado de desarrollar una interfaz gráfica en python para controlar el robot han tratado de desarrollar una interfaz gráfica en python para controlarlo donde se adquiere uno o sea para adquirir un now que hay que hacer o importarlo pero y pero igual tiene otro código otro código otro código que se adquiere como ya el coreógrafo no se usaba ahorita al principio del ámbito del ámbito ahí se da un coreógrafo y un coreógrafo y un coreógrafo digamos ah pues un coreógrafo y un coreógrafo y un coreógrafo y un coreógrafo un coreógrafo cada parte ahí sale ¿Se dan cuenta de que se está desarrollada en Python? ¿Sí? ¿Se han desarrollado en Python? Bueno, en trabajo como Python es lo mismo que trabajar en un terminal. Pero cual es la ventaja, como que inicialmente decimos que en Core Graphics se devuelvan mucho en conectar porque son unos datos mucho más complejos. Entonces, utilizamos el terminal que es mucho más rápido. Fíjate que cuando uno pongo en Enter ya se ejecuta automáticamente. ¿Quieres decir otra vez el saludo? ¿De Campuceros? Quiero dar un agradecimiento especial a la Universidad de La Sabana por su participación en campus, en especial al doctor Mario Arbulú y a su equipo de trabajo por las demostraciones y haber traído el rodón Nava Campus Party 2012. Bueno, mil gracias. 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 Hola, campeseros. Hola, campeseros.